Vive la emoción y la acción en lo mejor de tus novelas. Aquí revive conmigo los momentos más impactantes. La señora de acero. En Señora Cero, junio hace un sacrificio mortal. En Los Miserables, lucha, termina cediendo en una noche de pasión. En Reina de Corazones, el Supremo resulta ser hermano de un villano. Adelante. Te estaba esperando, hermanito. Mejor momento de la novela. La deuda más grande de mi vida. Y tú te vas a morir, Sara. ¡Tú te vas a morir, Sara! 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 Sara, esa vieja te quería matar. Y por eso Junio se aventó con ella. ¡Junio está muerto!